Hola que tal queridos escritores, aquí les traigo un nuevo video para el canal en esta ocasión les voy a enseñar el nuevo método para comprar diamantes en efectivo en Colombia Bien, primero que todo voy a aclarar el por qué nuevo método estuve mirando, muchos comentarios decían que ya no aparecía la opción de FECTI en la página de Garena donde se compran los diamantes creo que fue porque estaban ya dando muchos errores debido a que algunas personas no les llegaban los diamantes no les aparecía lo que habían recargado creo que por eso es que quitaron esa opción porque estaban dando demasiados fallos porque de pronto muchas personas estaban quejando de ello Bien, ahora, ¿qué debo hacer? o ¿qué debemos hacer? Es muy sencillo, también lo vamos a hacer por FECTI pero esta vez como un nuevo método por decirlo así es un nuevo método que... ay, no me molestes, hombre voy a irme a escuadra a ver si me puede seguir invitando es un nuevo método que también se va a pagar por FECTI pero pues que según lo que leí es más seguro porque porque pues ya no es directamente con FECTI sino ya con una plataforma que está ligada con Free Fire pero esa plataforma es como como les digo como si ustedes tuvieran una cuenta en la cual tienen dinero y lo pueden guardar ahí electrónicamente entonces tienen que recargar esa cuenta y luego con esa cuenta compran los diamantes en Free Fire si me hago entender bien, para que entiendan mejor ya vamos a empezar haciendo el procedimiento de ello lo que tenemos que hacer primero es crearnos una cuenta en PIN VALIDA así que vamos a ir a la Play Store a descargar la aplicación la aplicación aparece como PIN VALIDA APP MOBILE la van a instalar y la van a abrir en sus teléfonos bien, una vez acá en la aplicación lo que tendremos que hacer es o ingresar a una cuenta si ya la tenemos creada o crear una cuenta ¿qué me ocurrió? que yo dije bueno yo no tengo cuenta de PIN VALIDA porque yo nunca he creado cuenta ahí me fui a darle a crear mi cuenta ahí me redirecciona a una página o sea darle en la cual pues nos pide todos nuestros datos personales para llenar yo llené todos estos campos piden lo que es cédula de ciudadanía no se y no aparece tarjeta de identidad para los que preguntan si pueden ser menores de edad no aparece en esta opción así que lo que yo les recomiendo es darle en cédula de ciudadanía para irse a la prestada a sus padres al fin y al cabo no es cosa del otro mundo simplemente es colocar ahí el número de documento ya es como más para poder ir al Efecti y recargarlo a tu cuenta bien, llené todos estos campos pero ¿qué pasó? primero voy a acelerar un poquito la explicación lo que pasó fue que es que como yo en el primer método recargué una vez por PIN VALIDA pero era como un convenio con el Efecti lo que ocurrió fue que me creó una cuenta por decirlo así una cuenta automática mejor dicho con mi número de documento entonces al momento de de crear esto me decía que el número de documento ya estaba registrado eso entonces yo me dije pero ¿cómo si yo no me he registrado nada? lo que hice fue me fui a lo que es iniciar sesión acá donde diga que tenemos la opción para iniciar no va muy bien esta página también les digo vamos a ir al inicio y lo que hice fue recuperar contraseña lo único que le piden ahí a uno fue que correo electrónico digitamos eso es para los que los que hicimos la compra anteriormente con el método anterior que les enseñé los que usaron el método anterior que les enseñé y pudieron recargar sus diamantes tienen que hacer esto recuperar su contraseña les va a pedir lo que lo que es tu país y el email que digitaste para hacer esa compra esa vez para poder ir tú a tu email y colocarle una contraseña a esa cuenta que hicieron automática una vez hecho esto nos vamos a devolver a lo que es la aplicación una vez darle a cambiar la contraseña y para los que no han creado cuenta o no recargaron diamantes con el anterior método ustedes si pueden hacerlo normal y corriente lo que es la creación de cuenta normal o sea me refiero ustedes pueden darle a crear cuenta normal como todo la crean y digitan todo si les aparece que su que como se llama que su identificación o número de documento ya está registrado hacen lo que yo les dije una vez hecha creada la cuenta vamos a ingresar a ella una vez acá en nuestra cuenta yo ya inicié sesión como ven aparece hola cliente automático se creó una cuenta automática al hacer esa compra de diamantes voy a mostrarle en el historial tengo mis compras tengo los 100 diamantes que compré en el video entonces eso es lo que me creó esta cuenta que tendremos que hacer simplemente recargar esta cuenta de pay válida es como recargarle plata a esto y luego con esta cuenta de pay válida comprar los diamantes en el juego si me hago entender entonces no se pero a mi no me funciona esta opción que dice recargar mi cuenta yo lo doy en efecti no me recarga ninguno de estos de hecho pero disculpen pero se puede hacer muy sencillamente se va uno al efecti y dice que quiere recargar mi cuenta pay válida ellos te van a buscar para recargarlo y lo que tú tienes que dar son tu correo creo el correo ah no mentiras te piden tu número de documento que colocaste ahí ya sea el tuyo o el de tus padres porque como nos dimos cuenta solo aparece para cédula de ciudadanía y después te va a pedir que cuánto le vas a recargar a tu cuenta entonces tú ya miras si son 100 diamantes 3000 pesos si son 1000 30 mil así ya ustedes recargan lo que necesiten en el juego una vez hecho esa recarga en el efecti que claro ya les voy a mostrar mi punto de vista en el efecti como yo lo digo y como yo voy a ir a preguntar allá del efecti para que me hagan esa recarga o sea que en este video también van a tener un punto de vista cuando voy allá después de ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a la tienda de Free Fire y comprar nuestros diamantes común y corriente con la nueva opción que sale ahí pay valida porque ya no sale el efecti así que vamos a ir al efecti y ya volvemos buenas tardes dame un favor para recargar una cuenta pay valida unas horas unas horas 3.000 3.000 3.000 ¿cuánto? 2.000 3.000 ¿Listo? Gracias Bien, como lo vieron, bastante sencillo, ¿no? Simplemente le dicen al cajero que van a recargar su cuenta payvalida Ellos le van a preguntar su número de documento Y cuánto le van a recargar su cuenta Como ven acá en pantalla, mi saldo ya son de $3,000 Así que, pues nada, es bastante sencillo No creo que tenga pérdida alguna Ya el siguiente paso es ir a la tienda de Garena Y comprar nuestros diamantitos Bien, acá vamos a iniciar sesión Tal y cual lo hicimos en el anterior método A diferencia que ahora nos van a aparecer Lo que son tres opciones acá en la parte de arriba Payvalida, monedero electrónico Para transferencia bancaria o para tarjeta de crédito Le vamos a dar en el monedero electrónico Que es la nueva forma, entre comillas, de poderlo pagar en efectivo Y como tenemos en nuestra cuenta $3,000 Vamos a darle a los 100 diamantes que cuestan $3,000 Y le vamos a dar a proceder al pago Esperemos que cargue Y lo próximo que nos va a pedir es nuestra cuenta Bueno, con qué lo vamos a pagar Nuestro método de pago va a ser el Payvalida Vamos a confirmar el pedido Y el método de pago Si quieren pueden verla ahora Cuando haga el pago Y cuando me aparecen los diamantes Y ahora que eso es casi que instantáneo Bien, acá vamos a introducir los datos personales Los voy a ingresar Y ya regreso con ustedes Bueno, una vez de haberle dado a continuar Vamos a digitar nuestro email Con el cual creamos la cuenta de Payvalida Así que vamos a colocarle el email Obviamente yo voy a censurar todo lo que se vea por ahí Que sea información personal Vamos a darle a finalizar la compra Y acá nos va a redireccionar a la página de Payvalida Para poder hacer el pago Igualmente una vez más Digitamos nuestro correo Con el cual nos registramos a Payvalida Nuestra contraseña Y bueno, nuestro país es Colombia Vamos a darle a iniciar Saldo actual Tal Entonces ya como tenemos los 3 mil pesos justos Le vamos a dar a aceptar compra Esperamos que cargue Listo, pedido realizado con éxito Dice acá Tu pedido ha sido registrado Y estamos esperando la confirmación del pago Si el pago ya fue realizado Espera el procedimiento descrito en el portal Le damos finalizar Y esto sería todo Nos dirigiremos a lo que es el juego Y vamos a ver si ya están los diamantes Vamos a ir a Free Fire Se nos gira acá la pantallita Vamos a iniciar Y vamos a ver si Fue así de rápido O hay que esperar algún tiempo Según vi son 15 minutos a un día débil Vamos a darle a iniciar acá el jueguito Y como ven Al inicio del video tenía 0 diamantes En este momento tengo 110 Así que este sería en si el tutorial El nuevo método para poder comprar los diamantes En efectivo acá en Colombia Así que Suscríbanse Denle like Comenten Si quieren que siga trayendo contenido de este tipo Y para más Free Fire Si no soy Toti Mi canal Toti Gaming Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!